Buscar el resultado y bueno, creo que hoy es un partido cerrado donde tenés pocas situaciones, donde el rival también tiene su jerarquía, porque tanto Blando como Denny me parece que son los mejores delanteros que tiene la categoría y bueno, hoy lo han demostrado. Sin embargo, nosotros creo que lo hemos hecho bien. La verdad que por ahí nos faltó un poco de fútbol, un poco impreciso, pero situaciones tuvimos para poder ganarlo y bueno, no hemos podido.